Los hechos delincuenciales de las últimas semanas tienen en su sobra al municipio. Por esta razón, los golpes policiales y militares han dejado la captura de cinco sujetos en la zona rural del municipio, al parecer pertenecientes al grupo delincuencial del Clan del Golfo, dos de ellos capturados en inmediaciones del Puente de la Magdalena y los otros tres en la vereda Pavón tras un cruce de disparos. Durante los últimos días se han realizado importantes capturas en el municipio, apoyados directamente desde Bogotá con un grupo especial que llegó al municipio de Borrado para la actividad de judicialización y captura en flagrancia para afectar más específicamente al grupo delincuencial Clan del Golfo. Como resultado de esto se logró capturar cinco sujetos que estaban dentro de la estructura de este grupo criminal, tres de ellos en la vereda Pavón, los cuales después de un corte de intercambio de disparos con nuestra fuerza pública, apoyado este grupo especial con personal de la estación, nuestro grupo escuadrón móvil de carabineros, nuestro ejército nacional, se logra dar con la captura y la interceptación de ellos, siendo incautado tres armas de fuego, intendencia de nuestra fuerza pública, los cuales se utilizaban para intimidar, extorsionar y camuflarse en el ambiente rural. Se incautaron cuatro celulares, localizadores GPS dentro de esta misma captura, 40 cartuchos de 9 milímetros, pistolas que vienen pues de americanas, exportadas. También días después se realiza la captura de dos sujetos que integraban también este grupo delincuencial en el puente de la vereda Magdalena, los cuales estaban realizando actividades de panfletos, entregando, pintando paredes, pintando puentes y estaban afectando directamente la seguridad y esa imagen del municipio de seguridad y tranquilidad, después de una persecución que se logra ver en flagrancia a estos sujetos pintando el puente de la Magdalena, se les persigue, se les llega hasta el sitio, se les encuentran capuchas, aerosoles y un revólver que se encontraba escondido dentro de la moto. Luego de unas pesquisas, una averiguación de estos en sus teléfonos móviles, logramos encontrar que ellos al parecer estarían relacionados con homicidios que se habían generado días antes en el municipio. Y que ese mismo día en la noche, ese mismo día que se realizó la captura y que ellos iban a cometer un homicidio en el área urbana del municipio. Con esto también se logra la incautación de armas de fuego, munición, celulares e intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares. Además, dos capturas más en la zona urbana. Una mujer que trataba de ingresar alucinógenos y equipos de comunicación a un detenido y otro más acusado de participar en la fuga de un preso en la cárcel municipal. La captura de una ciudadana que intentaba ingresar a la estación de policía, más exactamente al calabozo, a uno de los capturados, marihuana y un teléfono celular en uno de los zapatos que le iba a entregar a este privado de la libertad. Y el día de ayer, más exactamente, se logra dar la captura con quien, al parecer, fue el que colaboró y ayudó a que uno de los más buscados del suroeste se lograra ir o, hablemos de palabras castigas, se pueda volar de la cárcel municipal. En los últimos días hemos estado revisando muy juiciosamente todo el tema de seguridad con las autoridades competentes. Sabemos que nuestro municipio tiene diversas condiciones por el tamaño, por la economía en la que nos estamos moviendo y, sobre todo, por la cantidad de personas que tenemos en el municipio que se presentan algunos factores de seguridad. Sin embargo, desde la semana pasada venimos realizando consejos de seguridad. El último hecho fue un ataque a un ciudadano con arma blanca, a plena luz del día, hechos que hasta ahora son materia de investigación. En este caso lamentable, que es donde resulta una persona, un señor lesionado, no puedo dar especificaciones directas del suceso porque ya es una materia de investigación y se ha adelantado bastante en ella. Esperamos tener resultados próximamente. Obviamente esto es algo de orden judicial que se maneja con la fiscalía, con nuestros grupos de investigación. Obviamente esto es algo de orden judicial que se maneja con la fiscalía,